Música Bienvenidos, muchísimas gracias a la organización por brindarnos la oportunidad de explicar dos proyectos del Hospital de San Joan de Déu. En nuestro caso, más que la participación de los pacientes o de las familias a nivel de diseño de servicios, el enfoque que nosotros tenemos de la implicación de la ciudadanía en el hospital está muy focalizado en estos dos proyectos a nivel de investigación. Los dos proyectos que os voy a presentar surgen de un macro proyecto que en el año 2009 se inició en el Hospital de San Joan de Déu, que es el proyecto Hospital Líquido, que me imagino que muchos de vosotros habéis sentido hablar del mismo. ¿Cuál es el objetivo del proyecto Hospital Líquido? Es llegar a la ciudadanía más allá de los propios pacientes de nuestro hospital. En San Joan de Déu somos conscientes de que por proyectos de investigación, por portales de salud que tenemos, como pueden ser el portal Faros, el portal Guía Metabólica, el portal Guía Diabetes, estamos generando muchísimo conocimiento del cual en muchas ocasiones solo se beneficiaban los propios pacientes y familias del hospital. El hecho de poder implementar todo este conocimiento en las redes sociales y en los portales de salud nos ha permitido llegar al mundo global de las redes sociales. De ahí el nombre de Hospital Líquido, de que el conocimiento fluya más allá del hospital. Para que veáis un poquito los datos a nivel del impacto que generan este tipo de portales o servicios en nuestro hospital, tenéis en vuestro margen izquierdo un poco la actividad presencial de nuestro hospital y en el margen derecho de la pantalla tenéis la actividad presencial. Fijaros el impacto que genera la actividad que realizamos, digamos, in-house dentro de nuestras puertas respecto a la que genera el mundo de las redes sociales y el mundo virtual. En concreto, los dos proyectos que os voy a explicar yo involucran por un lado de forma muy activa a las familias y por el otro lado involucran de forma muy activa a los pacientes, a los niños. En iniciativas de investigación, que de entrada nos puede parecer como un poco sorprendente, que niños puedan colaborar en la investigación en un hospital, pero es una realidad y es una realidad con un impacto y un largo recorrido todavía por delante. La primera experiencia que os quiero compartir es un proyecto que se llama Rare Commons. Es una plataforma 2.0 cuya misión es básicamente reclutar datos clínicos para que podamos conocer mejor el mundo de las enfermedades raras pediátricas. Las enfermedades raras pediátricas siguen siendo todavía unas grandes desconocidas y necesitamos conocer cómo se generan estas enfermedades, cuál es su causa, cómo evoluciona su diagnóstico en el tiempo, para poder disponer de suficientes datos que promuevan otras iniciativas y sobre todo el anhelo que es para las familias el tema de poder estudiar y describir opciones terapéuticas. Aquí tenéis unos datos de una experiencia piloto que realizamos durante el año 2012-2013 para la descripción y el conocimiento de la historia del síndrome de Lobe. El síndrome de Lobe es una enfermedad de causa genética. En aquel momento nosotros solo conocíamos de dos casos en el hospital. A nivel nacional la asociación de pacientes solamente tenía 10 casos y a nivel de trabajar con las redes sociales hemos podido llegar a conocer y a describir 65 pacientes no solo de nuestro país, sino también de otros países europeos y de Latinoamérica. Esta es la plataforma que surgió de esa experiencia piloto. La plataforma tiene una parte pública, que es la que visualizáis aquí, y una parte privada que es en la que colaboramos y hacemos partícipes a las familias para conocer mejor esas enfermedades. La metodología de colaboración es muy sencilla y las familias que se implican y participan tienen un retorno. Es decir, no solamente les pedimos que nos expliquen cómo evoluciona esa enfermedad, qué la causó, cuál es la monitorización del estado de salud de su niño, sino que también les empoderamos y les formamos en el manejo de esa enfermedad con capítulos médicos elaborados por los propios especialistas del hospital y también con la opción de poder preguntar y agregar nuevas hipótesis al proyecto de investigación. Las familias viven 24 horas con la enfermedad los 7 días de la semana. Los médicos y los especialistas del hospital apenas pueden compartir 10-15 minutos en una visita médica. Las redes sociales y las plataformas web funcionan 24 horas al día y hay siempre una puerta abierta para la participación. Para que veáis un poco, este es un esquema, una tabla, del número de pacientes que nosotros tenemos con las patologías que actualmente están activas en la plataforma, los casos registrados en el Registro Nacional de Enfermedades Raras de aquí de nuestro país, la máxima muestra de pacientes estudiada y publicada en un paper científico según PUMED y la muestra que nosotros tenemos activa en estos momentos de estas patologías en nuestra plataforma de investigación. En muchas de ellas hemos podido conseguir llegar a reclutar más pacientes y esto es muy significativo para que los resultados de la iniciativa de investigación sean lo máximo consistentes estadísticamente. Esto es como se explicaba, los resultados y cómo trabajamos con las familias. Aquí tenéis un ejemplo de la comunidad de investigación sobre los defectos congénitos de la glicosilación. Las familias tienen acceso a 13 capítulos de conocimiento médico. En el medio, en la parte central de la pantalla, tenéis un ejemplo de cómo se les explica a las familias con esquemas, con vídeos, con glosario de forma muy asequible porque el conocimiento científico médico a veces para según qué familias no les resulta suficientemente fácil y hay un retorno también para las familias. Una vez que completan los cuestionarios les decimos hasta el día de hoy, gracias a tu participación y a la de otras familias, hemos podido conseguir estos hallazgos estadísticos. El siguiente proyecto que os quería explicar es el Consejo Científico del Hospital de San Joan de Déu que se llama Kids Barcelona. La iniciativa que antes os explicaba en la que los niños, adolescentes en este caso, participan en iniciativas de investigación. ¿Por qué tenemos un consejo científico en el Hospital de San Joan de Déu? Porque por reglamentación en nuestro país, cualquier niño de 12 años o mayor de 12 años tiene la obligación de decir si quiere participar o no en un ensayo clínico. Un ensayo clínico es el estudio de un fármaco. Si el niño, en este caso el adolescente de esa edad o mayor, no desea participar, pues no participa. Entonces es muy importante que nosotros formemos a los niños para que conozcan qué es la investigación en fármacos, que les acompañemos en ese proceso y que de la mano de este Consejo Científico podamos elaborar materiales e instrumentos para poder formar al resto de niños que puedan en un futuro involucrarse en iniciativas de investigación en medicamentos. ¿En qué ámbitos les formamos? Les formamos de la mano de nuestros médicos, de nuestros investigadores y básicamente en estos cuatro ámbitos. En biomedicina, ellos han podido ver cómo se hace una analítica de sangre, cómo se hace un TAC, por qué se hace, en qué momento se aplica. En innovación, porque somos un hospital con una unidad de innovación y esto no es muy habitual en nuestro país. Han podido ver la sala de simulación, por ejemplo. En temas de ensayos clínicos y en temas de investigación. Una formación absolutamente en todo momento, teórica y práctica y con la posibilidad siempre de preguntar a los médicos e investigadores de nuestro hospital cualquier duda, cualquier pregunta que tengan. Una vez que estos chicos y chicas han estado formados, ¿qué hacemos con ellos? Trabajamos en base a proyectos. Entonces, un proyecto ejemplo que os he traído es el caso que os he explicado anteriormente de un ensayo clínico. Los niños mayores de 12 años deben de firmar un documento que se llama de asentimiento informado. Es decir, estoy de acuerdo en participar en este estudio y se me ha informado correctamente de lo que supone participar en él mismo. ¿Qué nos dábamos cuenta? De que estos documentos estaban escritos por adultos, por tanto, con un conocimiento y un contenido muy sesgado, desde la experiencia, tanto profesional como de la edad, muy extenso y absolutamente incomprensible para ellos. ¿Qué hicimos? Pues vamos a ver cómo lo podemos mejorar. Y un resultado ha sido, por ejemplo, esta guía. Esta guía sobre cómo debe ser el contenido y el formato del documento que niños como ellos puedan llegar a firmar cuando participan en un ensayo clínico. Esta guía está publicada en castellano y en inglés y en estos momentos ha sido ya aceptada por la Agencia Española del Medicamento para incluirse dentro de los protocolos que ellos recomiendan seguir en cualquier ensayo clínico pediátrico. Por tanto, es un conocimiento que se ha generado en nuestro hospital, con nuestros niños, con nuestros pacientes, pero que va a beneficiar a cualquier niño, cualquier paciente, de ámbito nacional y de internacional. Porque aparte de tener el sello de la Agencia Española del Medicamento, también tiene el sello de UPATI, que es la Academia Europea de Pacientes. Otro proyecto con el que estamos trabajando con estos niños es la página web del proyecto, que estará activa a principios de año, en la donde recopilaremos todos los materiales que vayamos generando con ellos y también toda una serie de recursos educativos. Porque para nosotros es muy importante que no solo se beneficien los pacientes de nuestro hospital y de fuera, sino también en general los niños de la misma edad de cualquier niño que pueda estar enfermo. Y vamos a desarrollar un kit con cápsulas educativas para que los docentes puedan explicar con materiales diseñados por nosotros y por el Consejo Científico lo que os decía antes, que es un ensayo clínico, que es el placebo, qué fases tiene el desarrollo de un medicamento, si se aprueba o no siempre un medicamento que se estudia, etc. En estos momentos, el Consejo Científico de nuestro hospital forma parte de una red internacional que se llama ICANN, el International Children's Advisory Network, con sede en Estados Unidos, y estamos creando una red europea de grupos kits. Esto nos va a permitir tener un procedimiento de trabajo unificado entre todos los grupos para colaborar, no solo con las agencias reguladoras, como os decía, como en el caso de la EMS, de la Agencia Española del Medicamento, o de la EMA, con la cual estamos también en estos momentos desarrollando una guía para ver cómo los niños y niñas pueden participar, sino también con el mundo de la investigación y de la industria farmacéutica, que al final son los primeros promotores de cualquier iniciativa de investigación. El grupo europeo que estamos desarrollando, lo tenéis aquí en vuestro lado derecho, es el AYPAC-NET. YPAC significa Young Persons Advisory Group, y es un poco la terminología con la cual se designan estos grupos. Gracias, Begoña. Bueno, es interesante cómo hacéis participar a los chicos en este proceso de investigación. Vamos a pasar con Olaya, que pertenece a LKS Diaria Design, que es una consultora especializada en diseño, y nos va a compartir sus experiencias, cómo han trabajado con organizaciones y administración pública del País Vasco en relación a la coparticipación ciudadana. Buenos días, mi nombre es Olaya Irulegui, tal como comentaba Andrea. Soy la directora del negocio de diseño dentro del grupo LKS, con la marca LKS Diaria Design. Me gustaría hacer una breve presentación de qué somos y a qué nos dedicamos, y qué es lo que hacemos en el ámbito de la salud. Bueno, empezaré por la Corporación Mondragón. La Corporación Mondragón, bueno, pues en grandes datos somos unos 75.000 profesionales, unas 250 empresas, centros tecnológicos, universidades, bueno, pues que constituimos el grupo. Una de esas empresas dentro del grupo Mondragón es LKS, que este año cumplimos 25 años, y dentro de LKS tenemos distintos departamentos. En concreto, para este foro, me voy a centrar en mi departamento, que es el de diseño, y en el departamento de consultoría de gestión, que ambos departamentos estamos con una propuesta de valor integral y colaborativa en el ámbito de la salud. Bueno, deciros que LKS en sus inicios estaba centrada más en ofrecer servicios profesionales en el ámbito de la industria, pero a lo largo de estos 25 años nos hemos transformado también, y una de las apuestas del grupo es el ámbito de la salud. Decir que desde la consultoría de gestión, bueno, pues tenemos referencias tan diversas como planificación y políticas de salud, gestión de personas, liderazgo, desarrollo profesional, gestión clínica, bueno, pues este tipo de referencias que ya son una realidad. Desde el departamento de diseño también venimos de una tradición más industrial, donde hemos trabajado sobre todo para fabricantes de dispositivos, de laboratorios, hospitales, incluso hemos trabajado en espacios de hospitales o de centros geriátricos, y bueno, y esta es de dónde venimos. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues al juntar estas dos visiones de la gestión y del diseño más orientado a la experiencia del paciente o de los usuarios, lo que hacemos es, en el ámbito de la salud, proponemos mejorar tanto servicios asistenciales como rutas asistenciales. Es decir, si nos centramos en un hospital, podríamos hacer un diagnóstico de mejora en el servicio de urgencias desde la parte más de gestión de recursos, de procesos, de flujo de valor, y por otro lado, desde la percepción de las personas, los pacientes, los familiares. Entonces, con estas dos visiones, lo que hacemos es mejorar el servicio de una forma más integral. Esto es una línea de trabajo. La otra línea sería coger una ruta asistencial, es decir, coger una enfermedad, pues podría ser el cáncer, por ejemplo, y ver qué relación tienen los pacientes y los familiares, tanto con la enfermedad, tanto con los productos, tanto con los servicios sanitarios. Entonces, serían las dos líneas de trabajo que actualmente estamos ofreciendo. Y todo esto desde una visión de design thinking y una visión de lean management que estaría más centrada en la gestión. Para ello, lo que hemos hecho es combinar metodologías y, bueno, con un mismo fin, que sería la mejora de los servicios, con tres fases que vienen del design thinking, que es la comprensión, la creación y la implementación, y en cada una de esas fases combinar herramientas que lo que nos van a facilitar es, bueno, hacer un buen diagnóstico del servicio o de la ruta asistencial, hacer una creación en la que, bueno, pues nos gusta participar tanto con pacientes, con profesionales de distintos ámbitos para que las ideas que surjan, bueno, pues sean lo más reales posibles y luego sí que nos gusta llegar hasta la implementación. Decía que venimos del ámbito industrial, ¿no? Donde nos gusta tocar, nos gusta ver espacios, pues nos gusta que eso funcione, nos gusta, bueno, pues implementar y ver que realmente lo que hemos planteado, bueno, pues se mejora ese servicio. Cuando hablamos del sistema de salud, estamos hablando de un sistema muy complejo, ¿no? Donde a nuestro modo de ver las personas están en el centro, pero hay muchos servicios que están interconectados entre ellos e individualmente también se podrían, bueno, se podrían trabajar. Aquí comentaros que, bueno, tanto, bueno, pues que hemos trabajado en definir nuevos modelos orientados al usuario, por ejemplo, en centros de personas mayores o personas con diversidad funcional o centros de menores. Hemos trabajado en la atención en domicilio, en casos de cronicidad, en casos de personas con dependencia. Hemos trabajado también, pues, en hospitales. Ahora, bueno, pues en el País Vasco se está dando una integración, es decir, que los ambulatorios y los hospitales ya no funcionan de forma separada, sino que bajo un mismo paraguas que se llama OSI. Entonces, bueno, pues ahí tenemos en la farmacia también, estamos diseñando nuevos productos para oncología y demás. Entonces, bueno, pues vemos que el sistema de salud es bastante complejo y que tener una visión también completa de cuál es el servicio integral, bueno, pues nos puede ayudar también a mejorar los servicios. Y, bueno, os he citado algunos proyectos que hemos realizado, estamos realizando también, pero aquí he traído un caso práctico que sería el servicio de urgencias que hemos trabajado con la OSI Araba, con, bueno, pues, OSI-Aquidecha, que es el sistema de salud público del País Vasco, y sobre, bueno, Araba. Los objetivos de este proyecto era hacer un diagnóstico, ver qué necesidades podíamos identificar en el servicio de urgencias para luego identificar unas ideas y oportunidades que pudieran llevar a una mejora de la experiencia del paciente. Para todo ello, bueno, pues se ha hecho enclaves de participación, de colaboración, donde, bueno, pues hemos estado en el hospital, hemos estado hablando con pacientes, con profesionales, y todo ello, bueno, pues aplicando nuestra metodología. Para que os hagáis una idea, estas herramientas de Design Thinking lo que nos ayudan es a visualizar de forma más clara los problemas que puede haber o los aspectos que tenemos que tener en cuenta en un servicio. Aquí estaríamos hablando de procesos, espacios, dispositivos, emociones, relaciones y la comunicación. Bueno, en la fase de comprensión hicimos análisis de tendencias, de escenarios, aquí vimos que la tecnología va a influir mucho en los servicios a futuro, la cronicidad y el envejecimiento de la población también, pues va a marcar unas pautas, que a tener en cuenta, la orientación a las personas, que cada vez, bueno, pues se está integrando más en los servicios, en los hospitales, y luego tendríamos la parte de sostenibilidad, que el sistema también tiene que ser sostenible. Realizamos entrevistas informales, leímos documentación, datos, bueno, pues para entender mejor el servicio. A través de la observación, que aquí hacemos dos diferencias, la observación pasiva, que es observar a los pacientes, familiares, profesionales, y la otra es la observación activa, que es que nosotros nos hacemos pasar por pacientes. Eso lo que nos da es, bueno, pues una visión, bueno, más cercana a lo que puede sentir un paciente. Hicimos entrevistas usando la herramienta Cultural Proof, de forma más gráfica, para ver eso, los pacientes también, qué es lo que veían del servicio de urgencias. Llegamos a un journey map, que es poner claramente cuáles son los pasos que sigue un paciente y qué relación tiene tanto con los espacios, con los soportes, con las personas, y a nivel emocionante también, bueno, pues por qué fase pasa. Esto lo que nos ayuda es a identificar de forma muy clara dónde tenemos que poner el foco. Sesiones de brainstorming, donde, bueno, pues fluyen las ideas. En este caso también hicimos partícipes a los profesionales y a los pacientes para que crearan, bueno, pues aportaran sus conocimientos. Y llegamos a la fase de creación, que sería, bueno, identificar unas ideas, unas líneas de mejora para mejorar la experiencia del servicio de urgencias. Actualmente estamos ya trabajando en la siguiente fase de algunas de las ideas. Y todo ello se hace con unos principios básicos, que serían liderazgo desde la dirección, centrado en el usuario, co-creativo, participación de pacientes y profesionales, con un proceso secuencial, tangible y holístico. Y esto es todo. Gracias, Solaya. Muy interesante cómo ayudáis a las organizaciones en coparticipar, ¿no?, a los pacientes y a crear nuevos servicios. Ahora le toca a María Jesús, salido de la aplicación Social Diabetes, que nos va a contar un poquillo cómo han nacido y por dónde van. Bueno, mi nombre es María Jesús, soy la directora de Social Diabetes, una startup con base aquí en Barcelona, pero con aspiración y realidades globales. Antes que nada, gracias por invitarme. Y gracias por esto, ¿no?, y por estar aquí, porque yo creo que es un interés esperanzador en que se puede crear valor social y económico más allá de los modelos tradicionales de producción, ¿no? Y ahí estamos un poco Social Diabetes y en general todos los que estáis aquí. También me gusta mucho la mesa porque está muy bien equilibrada, el servicio de salud, la empresa, nosotros somos los pacientes. Mi socio, Social Diabetes, nace de la necesidad de un diabético, de una persona con diabetes. Yo conocí a Víctor Bautista, que es mi socio, cuando teníamos 14 años, estudiando formación profesional informática. Él era el hacker, él era el gran programador, yo era la empollona que no programaba del todo bien. Mi carrera profesional fue increíblemente mejor que la suya, porque como yo no programaba bien, pues acabé siendo directora de proyectos y gerente y tal. Y él se quedó programando. Cuando él me decía, pero cómo puede ser que con lo mala que eres, cobres tanto, ¿no? O te vaya tan bien. Y yo decía, bueno, pues porque son competencias distintas, ¿no? Él es muy buen programador y yo me he dedicado más a la parte de gestión. Siempre hemos mantenido la relación hasta que a él hace cinco años le diagnostican diabetes tipo 1 y como hacker, como, bueno, lee el mundo en código 0 y 1, no entiende por qué en el siglo XXI tiene que ir al médico con una pieza de papel que tiene que rellenar cuatro días antes. No entiende por qué no puede comer de una forma flexible cuando la tecnología le podría ayudar a tener una vida mucho más razonable. Empieza a desarrollar una aplicación. O sea, es un proyecto que nace de la ciudadanía empoderada creando servicios para resolver sus propios problemas y que se acaba convirtiendo en un proyecto que ayuda ahora mismo a decenas de miles de personas. A mí me gustaría haceros también una reflexión sobre el mundo en el que estamos, ¿no? O sea, la movilidad, el móvil, es algo que ya no solo nos conecta, sino que nos sumerge en determinadas realidades, ¿no? La última imagen es una de las presentaciones, bueno, la entrada de Hillary Clinton a uno de los últimos debates, ¿no? Y me parece muy representativo de lo que estamos viviendo estos días. Posiblemente el móvil es nuestra tecnología más íntima, ¿no? Es lo último que miramos por la noche, no sé si todos o todas, pero es lo primero que miramos por la mañana, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cronicidad y hablamos de alguien que tiene la necesidad de estar tomando decisiones en todo momento sobre su salud y que muchas veces su vida, como es la diabetes, depende de esas decisiones, no hay sistema público ni privado que sea capaz de asistirle. No es sostenible. Esas personas tienen que estar educadas, tienen que tener conocimiento, tienen que tener conciencia, tienen que tener herramientas que les permitan tomar esas decisiones, las mejores decisiones en cada momento, viviendo de la mejor forma posible. Y eso es un poco lo que proponemos en Social Diabetes. Pero lo proponemos desde la vertiente del paciente, por el origen que tuvimos, porque fue el paciente el que empezó a desarrollar y recuperando un poco el background que os he explicado a mí, yo he sido toda mi vida directora de proyectos de desarrollo tecnológico. Y para mí tener al usuario final y al desarrollador en la misma cabeza es el sueño de cualquier gestor, o sea, ni focus group ni leches. O sea, tener a la persona motivada que finalmente va a usar un sistema, programando el sistema, yo creo que es lo que hace Social Diabetes quizá algo muy potente y algo que comentábamos antes ahí fuera, nos permite competir con la gran industria de una forma que de otra forma a lo mejor no podríamos. A veces la competitividad no es solo una cuestión de recursos, la gran industria tiene muchos más recursos que nosotros, pero le estamos aguantando la mirada a plataformas de IBM, de la gran industria y de la gran empresa, porque hay un ecosistema alrededor nuestro de ciudadanía conectada con Víctor, con mi socio, de él mismo como paciente generando valor para lo que son sus necesidades más concretas, que quizá forma parte de la reflexión que estamos haciendo estos días aquí. Solo por poneros unos datos, la diabetes es la epidemia del siglo XXI, tenemos ya más de 400 millones de personas viviendo con diabetes en todo el mundo, el incremento por hábitos de vida, por deporte, por nutrición va a ser exponencial, y no hay sistema, aparte del drama personal, no hay sistema que resista los costes asociados a la gestión de esta cronicidad. Entonces, en Social Diabetes al final es una aplicación móvil desarrollada para que los pacientes puedan monitorizar en todo momento lo que está ocurriendo con su salud y además está conectada con el sistema de salud, con sus médicos, con sus profesionales sanitarios, porque entendemos que o cerramos el circuito, o sea, esto de ser un hacker está bien, pero al final hay que jugar con el sistema también. Lo del hacker, ya explicaremos anécdotas y a tiempo, pero lo llevamos al último extremo y a veces nos ha dado algún problema. Con la aplicación, básicamente una de las cosas más importantes que podemos hacer es que el sistema es capaz de recalcular la dosis óptima de insulina en función de lo que el paciente come. Un diabético tiene que comer siempre lo mismo porque tiene siempre la misma pauta de insulina asociada a su pauta de carbohidratos. Con Social Diabetes le podemos introducir al sistema lo que estamos comiendo, el ejercicio que hemos hecho, el sistema también analiza toda tu historial y es capaz de decirte que en este preciso momento tu medicación adecuada para que estés en un rango saludable y de forma permanente es N, predice comportamientos, te puede avisar de que una noche tienes una probabilidad alta de tener una hipoglucemia nocturna y al final lo que perseguimos es que la gente viva feliz, coma de la forma más flexible posible dentro de un orden, se motive para llevar hábitos de vida saludable a través de temas de gamificación y esté segura, esté tranquila de que no va a pasar nada con ello. Y para eso combinamos un poco dos ámbitos, el más clínico, hemos trabajado con el Hospital Sancho Andedeo, hemos adoptado la fórmula a uso pediátrico, tenemos un buar médico de primer nivel, hemos tenido que pasar todas las certificaciones necesarias porque estamos hablando de salud, pero además queremos darle y desde siempre le hemos dado un carácter muy social, conectando a los pacientes con su tejido familiar, padres que monitorizan la diabetes de sus hijos, a través del sistema, usuarios conectados, es que nosotros no tenemos equipo, nuestro equipo es la red. O sea, cuando Víctor desarrolla nuevas funcionalidades es porque la red le está diciendo lo que necesita. O sea, nuestro sistema de innovación abierta es el sistema, no es que haya un proceso de innovación abierta, todo nuestro desarrollo es innovación abierta. Como detalle, por ejemplo, el sistema está traducido a 11 idiomas, no tuvimos ninguna capacidad de pagar a ningún traductor, pero hicimos una llamada y 11 personas de todo el mundo, Rusia, Arabia Saudita, que nos trabajaron en el sistema a 11 idiomas. Eso tiene una potencia y una fuerza que, bueno, que a lo mejor si hubiéramos nacido en otro contexto, un poco más formal, no nos podríamos permitir el lujo de activar. Y forma parte de las potencias del sistema y como invitación, a veces el origen desde donde haces las cosas condiciona el desarrollo de negocio y condiciona la capitalización de una red que en determinadas estructuras más sólidas y más tradicionales cuesta más. Este es mi amigo, mi socio y, bueno, esta es la filosofía, ¿no? Somos pacientes, somos digitales, estamos comprometidos no solo con nuestro proyecto empresarial, sino con aportar a la comunidad valor y somos comunidad, ¿no? Somos uno de ellos. Nuestros usuarios creen, bueno, saben que Víctor es uno de ellos y que nos vamos a comportar siempre con esa lógica. Por daros cuatro datos, tenemos ya 100.000 descargas en todo el mundo, en todo el mundo, en España es el 40% de las descargas, segundo país en Estados Unidos donde no hemos estado nunca. La valoración de nuestros usuarios es muy alta. Tenemos ya alianzas a nivel global con la industria, lo que os decía antes, o sea que la ética hacker está muy bien, pero al final también tienes que jugar un poco con el sistema. Tenemos ya primeros proyectos en marcha como el San Juan de Deu aquí. Estamos en el NHS en UK como proveedor preferente, tenemos tres proyectos ya en el sistema público inglés. La UNESCO nos dio un premio que fue nuestro punto de inflexión. Hasta ese momento éramos una aplicación más. En el 2013 nos dio el premio a la mejor aplicación del mundo de salud y, bueno, hemos ganado bastante reconocimiento a nivel internacional. Casi os diría que es más fácil a veces tenerlo fuera que en casa, pero, bueno, muy feliz también de estar aquí. Y, bueno, nada más. Hablamos ahora cuando queráis. Gracias, María Jesús. Bueno, la idea es un poco abrir el debate, pero antes me gustaría hacerles unas preguntas, ¿no? Sobre todo, ¿cómo creéis que vamos a transitar en el futuro esta coparticipación ciudadana, no? O sea, ¿cuáles serían los principios? ¿Dónde está el reto? ¿Qué necesitamos de la administración? O de la empresa privada, o de los entornos asistenciales, ¿no? Como para no solamente hablar del empoderamiento del paciente en el sentido de darle herramientas para la autogestión, sino también para que sea partícipe de la definición de esas herramientas o de esos futuros servicios, ¿no? Me gustaría un poco conocer vuestra opinión al respecto de esto. Bueno, yo en nuestro caso creo que la clave está en la educación. En la educación muchas veces in-house, porque todavía hay médicos o investigadores que son de la vieja escuela y no conocen el potencial de la participación del paciente y de los medios digitales. Y también la educación hacia afuera, hacia las familias y hacia los pacientes. Cuando tú tienes a los pacientes y a los médicos educados, creen en ese potencial, se ponen y podemos llevar a cabo iniciativas. Para nosotros es muy importante eso, la educación del paciente. Y nos lo están demostrando también experiencias de otros hospitales que existen afuera. El paciente empoderado y el paciente formado está convencido y el médico lo mismo, ¿no? Y al final de cuentas todos trabajamos por el mismo objetivo que es la salud de los pacientes. Si yo hablaría de un cambio de cultura que se tiene que dar tanto en las administraciones como en las empresas como en los pacientes, ¿no? Dar más poder a los pacientes, ver que son los importantes y que pueden, bueno, pues al final cambiar, ¿no? Transformar el sistema, yo creo que es importante. Pero luego tanto las empresas como las administraciones también tienen que estar alineadas con ese cambio. Yo aprovechando el foro, que se puede hablar tranquilamente, ¿no? Yo creo que sobra la mayor parte de los gerentes de las grandes empresas. Debería haber una renovación absoluta de los tomadores de decisiones en las grandes empresas y en la industria que consideran todo esto de los usuarios de la innovación abierta y tal casi, casi folclore. O sea, no digo que no interactúen con nosotros y con el sistema. Lo hacen, pero sin dotar de recursos, sin dotarlo de inteligencia y sin definir procesos reales que integren el valor que hay ahí fuera en las grandes compañías. Y eso es porque forman parte de un sistema que está en las antípodas de lo que estamos hablando estos días aquí. Y seguramente habrá que esperar a hacer un cambio generacional en esos puestos de decisión. Pero hoy por hoy, yo confío poco en esto. O sea, creo que nos tenemos que ir buscando la vida aquí y fuera e interactuar y sacarle al sistema lo que necesitamos. Pero yo no contaría mucho con que la gran empresa, entenderme cuando hablo de gran empresa, es que es un ente muy abstracto. Luego las personas concretas de esas grandes empresas son maravillosas y que en otro contexto funcionan de forma estupenda. Pero en ese líquido amniótico en el que están, son incapaces de conectar realmente con el valor que hay ahí fuera. Sea de donde venga ese valor, del paciente, la ciudadanía, de la innovación más abierta y más disruptiva. Bueno, a mí me gustaría también que participárais. Si tenéis alguna pregunta que hacer alguna de las chicas, abiertamente la podáis hacer. Tengo dos preguntas, una más directa hacia tu aplicación Social Diabetes. Porque si entendí bien, es una aplicación que genera los datos y su comunidad a través de crowdsourcing, de los usuarios, ya que cada quien pone lo que necesita. Y me preguntaba si en algún momento piensan o consideran abrir su código para que otro paciente que esté afectado con otra enfermedad como HIV, VIH, pueda tomar esta idea y transformarlo en otro tipo de aplicaciones con el mismo uso. Nuestra lógica es abierta. De hecho, por ejemplo, y aquí Joan Guayabens, que está por aquí, nos ha ayudado mucho a entender esa lógica. Nosotros, por ejemplo, somos absolutamente universales a la hora de integrarnos con cualquier dispositivo, con cualquier device, con cualquier glucómetro, porque entendemos que el dato y la información es del paciente y que lo que no podemos es ser un silo, como todos los que hay ahora, donde la aplicación que usas asociada a un determinado device es el proveedor del device. O sea, nosotros esto, que también es una ventaja competitiva respecto a la industria. Somos capa de valor por encima, el dato es del paciente. Víctor está obsesionado con liberar código y poder ofrecer esos datos a la comunidad para que sobre nuestros datos y plataforma la gente pueda desarrollar nuevos servicios. No estamos todavía siendo capaces de hacer eso por un tema de administración de recursos internos, porque tenemos que sobrevivir también como lógica de empresa. Y también nos gustaría acabar desarrollando o aprovechando toda esta experiencia para desarrollar, para aplicar ese valor a nuevas enfermedades, pero también es un tema de desarrollo de proyecto empresarial. Ahora mismo nos tenemos que centrar en diabetes, que a veces si pierdes mucho foco o pierdes también la capacidad de desarrollar negocio como necesitas. Y tiene una pregunta más transversal. Tratando de comparar esto de crear los nuevos servicios sanitarios con lo que se hablaba de la economía colaborativa hace unos 3, 4 años, donde todo era un blank canvas y podíamos crear e imaginar las cosas y ahorita vemos que tal vez no fue tan utópico como lo habíamos dicho hace 3, 4 años. Y tomando en cuenta que si decimos que los datos son como el petróleo del siglo XXI, ¿hasta dónde está el peligro o cómo controlar el peligro de que esta crowdsource de datos para crear servicios sanitarios no se vuelva una nueva monetarización? No sé si se dice esa palabra, de la salud. Por ejemplo, pensando en con ejemplo el iWatch, los nuevos servicios de los iPhones, de los celulares, que están constantemente recolectando estos datos, ¿cómo evitar que se vuelva un nuevo nicho de mercado y que nos salgamos de la vía de realmente darle el poder al paciente? Me lo dejas perfecto porque en la siguiente mesa vamos a hablar de datos abiertos para el bien común y contaremos con especialistas en el tema que podrán explicarte un poco más cuáles son los beneficios y cuál es el riesgo de esto. Entonces, si te quieres esperar un poquitito, seguro que tendrás una respuesta más clara. No sé si queréis hacer alguna pregunta más en relación al tema. A mí me gustan mucho dos cosas que habéis comentado. Uno es, está claro que tenemos dos retos. Uno que es la sostenibilidad del sistema sanitario tal como lo conocemos y hay una realidad que no podemos evitar, no podemos darle la vuelta que María Jesús sí que comentaba que tal vez no nos ayudan mucho desde algunas instituciones, es que los pacientes son activos, son empoderados. Está claro que determinados sectores de la sociedad no están en este momento, pero lo estarán. Lo estarán porque al final nosotros estamos creando un mundo para los que vienen detrás. Y un poco en relación a la pregunta que hacían recién, los que vienen detrás nuestro tienen una cultura mucho más abierta, de conocimiento abierto, de compartir, de co-crear. Y si no están ahí, no se sienten partícipes. Entonces, creo que nosotros lo que tenemos que empezar a hacer es hablar de estos temas para dejar un poco este legado de lo que queremos hacer. Y no solamente hablar del empoderamiento del paciente en darles herramientas como para que no sea más fácil gestionar con ellos. Esa gestión individual o la gestión de la enfermedad, sino promover de que haya un trabajo colaborativo entre pacientes, profesionales, instituciones, empresa privada. Un ecosistema integral que lo vemos un poco sesgado. No sé cómo lo veis este tema. Bueno, María Jesús todavía ha comentado algo antes. Bueno, yo en nuestro caso sí que te puedo decir que en el caso que comentas tú, sí que trabajamos ya directamente con los pacientes desde hace muchos años. Con los niños empezamos ahora, pero también empezamos porque este proyecto no hemos sido nosotros los primeros en llevarlo a cabo. Hemos conocido la experiencia a través de otros hospitales y nos hemos dado cuenta de que era posible. A veces falta esa apuesta, que a veces desde los mandos más directivos es complicada. A veces surge desde abajo, depende de la institución. Pero cuando se apuesta y lo vives y lo ves, realmente te das cuenta de que es la única manera de avanzar con calidad y de dar respuesta a las necesidades para las cuales tú trabajas. Y es sorprendente. Y yo creo que es un camino, como decía antes, todavía de largo recorrido en el que podemos descubrir muchas cosas. Y que un poco tenemos que ser los promotores. Nosotros aquí en España somos el único hospital pediátrico que tenemos este grupo de niños empoderados para las iniciativas de investigación. Pero ya tenemos hospitales que nos están pidiendo que les ayudemos y hacemos un poco de drivers de conducir ese proceso para que ellos hagan proyectos similares. Porque aquí no se trata de que seamos uno y ya está. Que seamos cuantos más mejor y cada uno en su ámbito. Nosotros igual lo hemos focalizado muy en el desarrollo de fármacos y en la educación del paciente, pero igual otro hospital tiene otras necesidades. Yo creo que entre todos es ir haciendo tejido, pero a veces lo que nos falta es esa apuesta de creer que se puede. Y cuando otro te lo está demostrando y además hay un tejido desde abajo, que son los pacientes que hacen un push, y desde arriba, si es posible también, pues es más rápido. Pero yo creo que es hacia donde un poco van todos los servicios que se dirigen a corto plazo a los pacientes. No, quizá nada. O sea, llegará, o sea, el paciente es usuario también y el paciente también es proveedor. O sea, en nuestro caso es que se juntan las dos cosas. O sea, es que es el paciente el que está creando los servicios y el que está intentando interactuar con la empresa. O sea, nuestra experiencia es muy buena, pero es verdad que el ecosistema muchas veces no ayuda de momento y también es muy localizado. Tampoco es lo mismo lo que está ocurriendo aquí que lo que está ocurriendo en UK y que lo que está ocurriendo en Latinoamérica que si te vas a Estados Unidos. O sea, que también desde esa globalidad yo creo que tenemos que acelerar ese cambio porque la globalización, si nos sirve de algo, debería ser también para acelerar cambios a positivo, viendo referencias, porque muchas veces es ver la referencia y no es un tema de resistencia, es un tema de que no has visto el ejemplo y no te lo has ni planteado. Sí, yo añadiría que eso, igual el tener casos de éxito nos pueden ayudar a creérnoslo y que al final la sociedad también lo vea, diga, bueno, pues esto se creó, vuestro ejemplo es un ejemplo claro y como vosotros, pues habrá otras empresas que han apostado por ello y cuantos más casos de éxito tengamos más fácil va a ser también ir en esa dirección. Gracias por ver el video Gracias.